hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a aprender a realizar estas hermosas fundas para caramelos con personajes navideños este es un hermoso proyecto para obsequiar a nuestras familias en esta navidad y ya que se acerca en la época navideña quiero darles un mensaje muy importante a todas mis alumnas que tal vez están enfrentando alguna situación difícil quiero que escuchen esta dinámica quiero que al iniciar su día se miren al espejo y repitan soy una mujer poderosa y sobre todo que se lo crean porque todos somos capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente todas somos capaces de salir adelante esta es una frase que la aprendí de una coach colombiana se llama vivi montoya les invito a que la sigan en las redes sociales y así llenarnos siempre de gente con energía positiva sin más ahora comenzamos con la clase y los materiales muy bien amigas estos son los moldes de nuestras funditas para caramelos o portacaramelos recuerden que los moldes los encuentran en la caja de la descripción de este vídeo los vamos a trabajar conforme se los voy a explicar los moldes no hay que emplear no hay que reducir se imprimen en hoja a cuatro o tengo entendido que en algunos países se llama hoja tamaño oficio en esta parte de aquí arriba tenemos el molde de una carita de reno cosí por donde marqué y he cortado un poco más afuera en el caso de este remito le voy a abrir en la parte de aquí para dar la vuelta y rellenar aquí tengo los cuernos estoy trabajando con polar o flip este remito los cuernitos lo estoy haciendo los pueden trabajar también comprar yo estoy trabajando de estos con la tela microfibra dos cuernitos este de aquí en la parte de las patitas y igual cosí por donde marqué corte un poco más afuera ya juntan las dos piezas les marco aquí para dar la vuelta cortar y dar la vuelta en la parte de aquí abajo tengo las orejitas estas estoy haciendo sólo una piecita para cada oreja y en esta parte de aquí tengo la base de la funda ya les voy a explicar cómo continuamos o cómo vamos a armar la funda siguiente hoja tengo la parte de aquí arriba el molde de las patitas continuamos con la funda de reno entonces juntan las dos piecitas cortamos en la parte central para dar la vuelta en la parte de aquí abajo estos moldes vamos a utilizar tanto para el nieve como para el noel entonces la carita del nieve yo le voy a trabajar igual con polar o flip cosí por donde marqué he dejado abierto en la parte de aquí abajo si la tela a lo que me estira a lo ancho y en la la carita del noel le voy a trabajar con tela arabella igual dejé abierto en la parte de aquí abajo este es un gorrito que le voy a colocar al noel estas botitas le voy a trabajar en dorado para el noel y voy a trabajar en moradito o lila para el muñequito de nieve estas telas tenemos todas disponibles en el almacén cosí todo el contorno de la bota deje abierto en la parte de aquí arriba y acá tenemos las manitos que de la misma forma vamos a ubicar al noel y al muñequito de nieve están así juntas las dos piecitas y le marcamos en el centro hacemos un cortecito para dar la vuelta y rellenar esto amiga una vez que rellenamos vamos a cerrar la partecita que dejamos abierta en estas piecitas y esta parte que dejamos abierta aquí en los cuernitos que vamos a cerrar con la puntada envolvente igual vamos a hacer la parte que quedó abierta en las botitas también cerramos todos con puntada envolvente empezar a armar la carita del reno conforme vamos a armar esta carita de la misma manera vamos a hacerlo con el noel y con el muñequito de nieve entonces yo le he puesto cuatro afileres aquí porque le vamos a poner ojitos de aplique entonces necesito que me quede marcadito lo que es la parte de los ojos con un espacio de aproximadamente y casi un centímetro marco de este lado le voy a pasar dos veces para que presionar menos voy a colocarle estos ojitos de aplique número 11 maricita la realice con un círculo de cuatro o dos centímetros y medio el mismo tamaño vamos a usar para la carita del noel hacemos puntada envolvente rellenamos y cerramos para la boquita voy a bordarle con hilo rojo aquí así en forma de u voy a coserle los cuernitos a esta altura voy a coser todo el contorno las orejitas si ustedes desean pueden coser yo las voy a pegar les hago el primer doblez y luego les hago un segundo doblez voy a colocarle casi un centímetro de felpa por lo que les dé el ancho de la carita de esta parte de acá arriba de la cabecita hasta llegar a las orejitas voy a hacerle a formarle deditos aquí en las manitas lo mismo vamos a hacer con las patitas estoy utilizando un hilo de bordar como este es un hilo grueso entonces vamos a hacerle regreso a la parte de atrás y de una vez saco al otro lado para formar la otra esto puse doble hebra de este hilo grueso aquí presiono regreso atrás y enseguida saco al otro lado donde voy a formar el otro dedito tenemos nuestras caritas así está del reno del noel y del nieve se forman de la misma manera estas marisitas son del mismo tamaño en la carita del no del nieve le vamos a hacer las puntadas de la boca de esta manera voy a poner un poquito de rubor en brocha seca en rosado para el nieve y el noel y para el reno voy a usar un poco de la pintura terracota o una pintura color ocre la fundita que vamos a utilizar para poner los caramelos mide 25 centímetros de alto por 38 centímetros de ancho le cerré en este extremo le hice un doblez en la parte de aquí arriba y ahora en la parte de aquí abajo vamos a coser la base que les estoy enviando en el molde le voy a romper en la parte de aquí atrás donde está la costura para pasarle esta cinta voy a colocar alrededor de las manos y de las botitas esta peluche borrego estoy utilizando 4 centímetros de ancho le voy a regresar pegándole hacia el centro y vamos a colocar en las botas así y en las manos este tiene una ondita en la parte de adelante voy a colocarle aquí así para ponerle la barba a nuestro noel este es el molde con el que estamos trabajando la carita vamos a doblarle aproximadamente 3 centímetros con lo que nos resta vamos a marcar para cortar la barbita y aquí le vamos a hacer una media luna recortamos esto recuerden que para cortar esto tenemos que mandar solo la punta de la tijera para cortar lo que es la tela de la felpa y no cortar la felpa en sí entonces enviamos solo la punta de la tijera y vamos cortando poco a poco vamos a ubicar las piecitas así y vamos a pegar con silicón en la carita me tiene que quedar a esta altura por último en esta puntita voy a hacerle unas puntadas en el gorro para reducirle un poco más muñequito de nieve le voy a colocar un gorrito que mide 12 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho le cerré en este extremo y como no le voy a colocar cenefa le voy a doblar hacia la parte de arriba unos 3 centímetros esta tela tejida nos llegó recién y la tenemos disponible en el almacén le voy a poner un poquito de velleno para darle volumen al gorrito y voy a coser voy a hacerle unas puntadas y pegamos de la misma manera nuestro muñequito de nieve este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial como siempre saben que les he mido un abrazo grande bye y no le olviden somos mujeres poderosas y no le olviden ¡ay! vamos a pegar